Hola a todos, soy Junior Muñiz. Cuatro motoras fueron robadas durante la madrugada de hoy, martes, de un concesionario de vehículos marca Honda, llamado Planet Honda, localizado en la 65 de Infantería en Río Piedra, San Juan, Puerto Rico, según informó la policía, hoy el valor de las motoras. Según la policía, el valor de las motoras fue estimado en unas 40.470 dólares, o sea, más de 10.000 dólares cada una. Según la querella, alguien rompió el candado del portón y forzó la puerta principal del establecimiento, causándole daños a la misma. Luego, varios individuos obtuvieron acceso y se apropiaron de cuatro motoras rojas y blancas 2022. Último modelo, los modelos CRF 150R y CRF 450RL y RX. La División de Vehículos Robados de San Juan se hizo cargo de la investigación. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Marinas, Yauco, 787-987-888. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Autopark, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!